Tengo un reloj en el video ¿Puedo ver si tiene el video? No, pero si no es un reloj en el video No, la cámara no ¿Puedo ver si lo tomas? Sí, pero esta como ¿Este tiene el capturador de video? Hay que ver si lo toma ¿Qué lo estoy tomando? Va a dejar los dos juntos El anterior y el de los nuevos, ¿no? No, ese no es nuevo. ¿Ese no es nuevo? No, no tiene pintura. No, pero ese es nuevo. Ah, el de allá atrás, no. ¿Un poco?